Hola, ¿qué tal estudiante? Mi nombre es Raúl García Magaña. Soy docente del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano y a continuación vamos a ver un tema en relación a la materia de álgebra lineal en la resolución de un sistema de 3x3. Para ello, lo vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Como vemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es este sistema de ecuación vamos a pasar los coeficientes y los resultados en una matriz. Los coeficientes de cada una de las variables como se observan aquí y posteriormente los resultados mediante la definición de una diagonal. Para ello, tenemos que trabajar con transformaciones lineales como lo hemos hecho en videos anteriores. Como vemos también, la fila 1 no tiene alguna transformación por lo tanto, se pasa como lo vemos aquí, igual. Para la fila 2 vamos a aplicar esa transformación de acuerdo a un pivote que está en fila 1. Aquí es importante recordar que nuestros pivotes van a generarse en diagonal y una vez que tengamos estos pivotes en diagonal vamos a transformar tanto abajo como arriba los valores en 0 como lo observamos aquí. Para ello, este pivote nos va a permitir transformar este número y este número. A su vez, este pivote nos va a servir para transformar el número de arriba y el de abajo y este pivote para los dos de arriba con estas transformaciones que están aquí. Entonces verificamos esta transformación que sería menos 2 que multiplica 1 y sumado más 2 generaría el 0 menos 2 por 1 sería menos 2 más 1 generaría menos 1 y menos 2 por 1 sería menos 2 menos 1 generaría el menos 3 menos 2 multiplicado por 6 generaría menos 12 más 1 tenemos menos 11 A su vez, tenemos esta fila 1 multiplicada por 1 y sumada a la fila 3 1 por 1, 1 menos 1, 0 y así vamos a hacer consecutivamente con cada uno de ellos como lo vemos aquí Aquí lo que es bien importante es identificar que estos mismos valores nos hagan los valores 0 como se manifiesta aquí Ahora lo que tenemos que hacer es transformar un pivote Por lo tanto, yo tengo menos 1 aquí Este pivote nos va a permitir transformar estos dos Este menos 1 se multiplica por menos 1 y por toda la fila y me genera este 1 como lo observamos aquí Ahora lo que tenemos que hacer es a través de este 1 hacer 0 y 0 Para ello es importante estas transformaciones y considerar si yo tengo un valor de 1 el número contrario sería menos 1 y si tengo un valor de 2, el número sería menos 2 Para ello, la aplicación sería de la siguiente manera sería fila 2 que multiplica por menos 1 tendríamos 0 por menos 1 tendríamos el valor de 0 más 1 generaría un 1 y menos 1 por 1 tendríamos menos 1 más 1, 0 menos 1 por 3 sería menos 3 más 1 sería menos 2 y menos 1 por menos por 11 me generaría el menos 11 más 6 tendríamos menos 5 y así tendríamos que también aplicarlo este mismo transformación en la fila 3 y nos otorgaría este resultado que estamos observando aquí Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es una vez que tengamos estas operaciones ya realizadas y esta transformación es si estamos viendo está agarrando una estructura hasta aquí vamos ahora tendríamos que transformar en 1 y 0 y 0 para transformar en 1 lo que tenemos que hacer es este menos 1 cuarto multiplicar por menos 4 y me generaría el 1 que necesito a su vez menos 1 cuarto por menos 12 sería el 3 y lo que tenemos que hacer ahora es a través de este pivote transformar estos dos valores en ceros para ello trabajamos de la misma forma si tengo un 3 le voy a poner menos 3 si tengo menos 2 le pongo 2 y vemos lo siguiente que fila se va a transformar la fila 1 de acuerdo a un pivote que está en fila 3 que se va a multiplicar por 2 ejemplo 2 por 0 tendríamos 0 más 1 1 2 por 0 es 0 más 0 es 0 2 por 3 son 6 y 2 por 3 son 6 menos 5 1 ahora vamos a observar el siguiente sería menos 3 por 0 tendríamos 0 más 0 0 menos 3 por 0 0 más 1 1 menos 3 por 1 menos 3 más 3 0 menos 3 por 3 menos 9 más 11 tendríamos 2 y aquí en automático tenemos las respuestas de x, y, y, z a diferencia del de eliminación gaussiana que tendríamos que resolver aquí nos dan automático los valores de x, y, y, z aquí tenemos que x es igual a 1 que y es igual a 2 y que z es igual a 3 es la manera en que podemos la solución a lo que viene a ser el sistema de ecuaciones lineales por lo pronto es todo espero que te sirva este video para tu estudio mucho éxito en tus actividades